Hola, soy Salma Hayek. El amor es confianza, el amor es dignidad, el amor es respeto. El amor también es intervenir cuando alguien que usted conoce está siendo abusada. Por 15 años, la Línea Nacional sobre la Violencia Doméstica ha estado tomando llamadas y salvando vidas de víctimas. Llame al 1-800-799-7233 para recibir ayuda personal y confidencial en su idioma. Usted no está sola. Usted no está sola.